momento de fama, Haider y Camilo, ¿cómo han estado muchachos? Bien, excelente, muy bien, gracias a Dios, contentos de tenerlos aquí en tu momento de fama. Hablemos del género rap, yo personalmente he escuchado el rap, pero no conozco muy detenidamente ¿qué es el rap? Pues el rap es una revolución artística popular, eso es lo que significa rap, revolución artística popular. Sí, pues él fue creado, es una rama del hip-hop, que el hip-hop fue creado en el Bronx, eso es un barrio de Nueva York, y allá unos jóvenes afroamericanos y los negros de allá formaron y se formaban, y como no tenían pues ritmo, ellos aplaudían, y al ritmo de las palmas iban cantando, iban así improvisando, y ahí ya salió el llamado en sí. Ah, vea, qué interesante, esto no lo sabía yo.